Voy a buscar algún lugar donde pueda preguntar dónde estoy. ¿Sí? Hola. ¡No! 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 ¿Quién eres? ¡No! ¿Quién eres? ¡Tú! Suéltame si quieres que te diga. Veamos, me llamo Silver. Vengo del futuro. Y no me gusta que me anden matando casi que. Perdón. Por cierto, estoy del lado de los buenos. Ah, bueno. Pues perdóname. Yo no sabía. ¿Y a qué? Sí. ¿Y bien? ¿Cómo es el futuro? ¿Es bonito? Al contrario. Al contrario. Todo está destruido por un monstruo de lava. ¿Qué? Te explico. Este mundo fue devastado antes de que yo naciera. Un peligroso y desolado lugar cubierto en una oscuridad eterna. La vida es una lucha constante. La vida es una lucha constante y la gente vive sin esperanza. ¿Cómo pasó todo esto? Nadie me responde con claridad. Pero siempre se habla. De las llamas. Estas llamas. Están quemando mi mundo. Destruyendo todo en su camino. Vienen en una forma de vida eterna. Que no podemos realmente vencer. Las llamas del desastre. Conocidas como. Ibris. Silver. Blaze. ¿Qué pasa? Apareció de nuevo. Wow. Lo lamento.